Hola amigos sean bienvenidos a las últimas noticias de Barcelona Sporting Club estamos a la previa de este gran partido por fase de grupos de la Copa Libertadores y bueno esta es la nómina de convocados en la portería tenemos a Javier Burray y a Víctor Mendoza como defensas tenemos a Pedro Pablo Velasco, Josué Quiñones, Carlos Rodríguez, Lucas Sosa, Jason Mina, Mario Pineda, Alejandro Rendón y segundo Porto Carrero mediocampistas Leonay Sousa, Fernando Gaibor, Bruno Piñatares, Gabriel Heloco Cortés, Cristian Altiti Ortiz y Damián Elquitu Díaz como delanteros tenemos a Fidel Martínez, Adonis Preciado, Janer Corozo, John Acurio, Jonathan Bauman, Francisco Fidriusewski y por último Agustín Rodríguez ahora te estarás preguntando cuál es el posible once, qué futbolistas formarán parte de este partido y este es el posible once que tenemos en este momento tal como estás observando este es el posible once en la portería tenemos a Javier Burray como defensas tenemos a Lucas Sosa y acompañado por Paco Rodríguez actualmente se conoce que por un extremo iría segundo Porto Carrero por el otro Mario Pineda luego de esto van a tener que pasar una operación tanto Mario Pineda como Cristian Altiti Ortiz los dos futbolistas luego de este partido pasarán por el quirófano en el mediocampo tenemos a Fernando Gaibor acompañado de Leonay Sousa más adelantados por un extremo tendríamos a Cristian Altiti Ortiz por otro extremo tendríamos a Janer Corozo más acompañando al nueve tendríamos a Damián Díaz muy adelantado y como nueve de área tendríamos a Francisco Fidriuszewski así que amigos este es el posible once que se estaría utilizando para el partido del día de hoy partido Barcelona Sporting Club vs Cerro Porteño partido válido por la fecha número seis de la fase de grupo de la Copa Comebo Libertadores partido jugarse a las siete de la noche por cierto no olvidársela ahora si bien es cierto amigos el día de hoy Barcelona ya no se juega nada en la Copa Comebo Libertadores aún tiene posibilidades de meterse en la Copa Sudamericana ya hay muchos que estoy viendo que lo dan como un hecho viendo el rendimiento que ha venido presentando Cerro Porteño pero a no confiarse lo mismo se veía en el clásico El Astillero donde muchos lo daban como un partido ya ganado un partido fácil, un partido de administración y luego nos pasó lo que nos pasó en el caso de Cerro Porteño es lo mismo Barcelona tiene que asegurar su partido tiene que hacer una gran participación a no subestimar al rival ya que luego nos pasa lo que nos viene pasando siempre que perdemos el encuentro y se piden el retiro de determinados futbolistas porque prácticamente estuvieron apagados los 90 minutos del encuentro así que sin más solo queda esperar eso que se pueda realizar una gran participación en el tema refuerzos no existen mayores novedades a más de los rumores que hablé en el anterior vídeo actualmente ya lo dijo el presidente de Barcelona se va a hacer un mercado bastante corto un mercado bastante pequeño y no se buscarán muchas opciones en el mercado es por ello que yo les digo aquí se va a buscar un defensa central y prácticamente el mercado para Barcelona estaría terminado uno de los futbolistas de los cuales se había hablado mucho ya lo tiene Barcelona ya tiene en este preciso momento Pedro Pablo Perlaza y fuera de esto las novedades o la novedad más relevante es la situación que tiene tanto Mario Pineda como Cristian El Titi Ortiz ya que ambos futbolistas pasarán por el quirófano luego de este partido así que amigo un gran like por la información y bueno nos vemos en la próxima esperando claro que Barcelona haya conseguido un gran resultado y poder ver ya los futuros rivales pero en Copa Sudamericana